Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a seguir explorando la galaxia, vamos a hacer misiones secundarias Intentaremos que sean misiones un poquito más interesantes, vale Vamos a empezar yendo muy lejos, muy lejos, muy para arriba Vamos a ir al asteroide X57 Que es aquí, vale No hay ni sistema, no es un sistema siquiera Ah bueno, utopía, esto suena muy bien De nuevo, va a ser un poco a random, vale Pero vamos a intentar hacer ahora mismo cosas secundarias Más centrados en la misión, menos en hablar con la gente Pero bueno, Arcadia, me mola un montón como es una Arcadia Pero no hay nada Me mola ¿Y The Prime? Anda mira Bueno, idílico ya poco Aquí no hay nada, ¿no? Vale, eso me facilita mucho las cosas, eh Simplifica un montón Nirvana Tampoco hay nada Fascinante Y aquí en Shaladu Tampoco hay nada, perfecto Muy bien Mejor, pues nada Vamos al asteroide X57 El sistema Asgard, vale Y aquí hay un asteroide Y no sé si habrá algo más Aquí tenemos algo, vale Vamos a mirar un poquito Por los diferentes de estos antes Que esto no cuesta nada, se hace un momentito Ya sabéis Terra Nova Es una de las posibilidades de colonización de clase 1 Que se descubrieron durante la primera oleada Bla, bla, bla Más fascinante, fascinante Capital Scott Vale, no hay nada Ninguno de estos planetas O sea, nada Imagino que es porque son planetas Ya explorados por el hombre Por los humanos O por otras razas Y no hay nada interesante Aquí, sin embargo Un asteroide metálico Bla, bla, bla Gaseoso Tipo de ingeniero Las antorchas y la defusión Muy bien Vamos a ir para dentro A ver que tenemos A ver, haremos esto Y las otras Como ya comenté Las otras misiones que tenemos Que nos dieron en la Ciudadela Creo que esta misión es de las que nos dieron en la Ciudadela Y luego volveremos a la Ciudadela Y luego Iremos a A este lugar maravilloso Fantástico Increíble Que No sé dónde A la Ciudadela Bueno Vale Oh ¿Qué pasa? Ahí abajo está Vaya Me parece que Mejor que hagamos algo al respecto Muy bien Esto es una antorcha de esas No me digan más Tiene toda la pinta de ser una antorcha De propulsión Venga Maco Nunca te he pedido nada Ni siquiera 20 euros El otro día Que me hacía falta Trabaja bien para mí Por favor, eh Eh Hay algo detrás también No Quedo ahí No Pero es que no es para allá Vale, espérate Voy a No, sí Voy a ir a esto Menos mal que no me han No me dan No No me ponen tiempo límite La verdad Se agradece ¿Tú qué eres? Cadáver de G. Mendel ¿Por qué? Una gran paliza Ah Qué bien Muy bien Bitácora Entrada final de la estación De prospección Bla, 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 bla Fascinante Eh Este ya no hay nada, ¿no? Omniherramienta Nexus 3 Me la quedo Hay algo ¿Se pueden equipar Las omniherramientas? No No ¿Cómo se? ¿Cómo se? Copeta, fusil Amplificador ¿Será para los ingenieros? Amplificador bióptico Sí, ¿no? Ah Coño Perfecto Pues todo más para ti Para ti para siempre, ¿vale? A ver Sé que en los anteriores Eh Me hace la vuelta Iremos más rápido Sé que en los anteriores No Mejor dicho En los siguientes Las omniherramientas Cambian Tienen mayores utilidades En el 3 La omniherramienta Se convierte en una parte Casi crucial Puedes ir a melee Si quieres Casi, vamos Uh, ahí hay gente mala, ¿eh? Y ahí también Y ahí también Ojo, ¿eh? Ojo que hay mucha gente mala aquí, ¿eh? ¿Qué es? Vale ¿Eh? Hijo de puta ¿Qué? Coño Ah, ah, ah No veo No veo Madre mía La que se está formando Tío, aquí hay demasiada gente, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Ah, que son torretas todo Vale Ah, ah, ah Vale Perfecto Ah Me dolió Ah, no, no, no No me dolió Me cae Me falla Ah Madre mía No, puse un cojón No me están dando No me están dando Ahora Mal No, mal ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Vale, primero Todas las torretas, ¿vale? Vamos a encargarnos De todas las torretas ¡Ah! Ah, déjame Y ahora tú Tú no eres una Sí, tú eres una torreta ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ah! Como estivo Madre mía Ah, me ha dado ¿O no? No lo sé ¡Muere! Ah, sí me gusta Venga, vámonos Madre mía Lo que te cuesta, ¿eh? Madre mía Lo que te cuesta, ¿eh? A ver ¿Qué debemos de mí? ¿Entra ahí? No A ver ¿Algo interesante? Control de puerta Ahí estamos todos de acuerdo No, 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 no Vale ¡Uy, go! ¡Oh, los perretes! ¡Oh, batarianos! ¿Cómo no? ¿Cómo que check, check? ¡No, eh! ¡Espera! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se...? ¿Qué? Unidad ¿Esto qué hace unidad? No Más para unidad ¿Qué significa? Ah, no, no, no Esto no No lo usé No entiendo lo de mapa ¿A qué se refiere? Eh, tío A ver Usa el tercero ¡Madre mía! Garrus Esta es mi esquina Déjame ¿Reelige el qué? ¡Ah! ¡Tío! Ahora, coño Vale, ¿quién queda por ahí? No lo sé Vale, este es un... No entiendo ¿Por qué he marcado esto? No entiendo ¿Qué se refiere con lo de mapa? Bueno, mejor descubro ¡Para! Ah, que vale Que está ¡Que no! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Vale, anda! ¿Qué arma está usando Garrus? Y ahora ha bloqueado ¿Por qué? Bueno Que no sé si prefiero Que use... Tío, qué mal valor De las coberturas De verdad, eh ¡Ah, que mal! Bueno, usa... Yo qué sé Eh... Lanzamiento Vale, ya está muerto Perfecto ¡Ah, qué oso! ¡Ah! ¡Fuera, bicho! Gracias Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy! ¡Por Dios! Es que os lo he dicho Este equipo es perfecto Vale, venga ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vale Me alegro Yo sé que fueron los batarianos ¡Cómo no! Si es que... Si es que tienen cara de malo, eh De hecho Vamos, no... No recuerdo el... Mucho Pero de batarianos Que sean simpáticos Me parece que vamos a encontrar poco, eh ¿Eh? ¿Qué pone ahí? A ver, por ahí es por donde he entrado Por aquí es por donde tengo que ir, ¿verdad? Puede que me haya dejado cosas abajo Aunque no parecía de primera vista Madre mía Ha sonado como a... Apagan... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Ah! Estoy leyendo que la torta está fuera ¿Eso es tú? ¿Me escuchas? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Mi nombre es Kate Bowman Soy ingeniera Yo soy parte de la equipe que se presentó para traer este asteroide a Terra Nova Nosotros nos atacamos ayer por los batarianos Me he escondido desde que llegaron Creo que saben que la torta se salió ¿Por qué hacen esto? No sé Pero si este asteroide no se desplazado Millones de personas en Terra Nova van a morir Ya Si encuentro algo Tengo que ir Buena suerte Venga, Kate Un placer, ¿eh? Vale Manual Perfecto Media, un... Oh, un fusil de francotirador A ver Que creo que el tema... Ay, espérate Que le tengo que subir de nivel Armadura Necesito armadura, tío Necesito tanquear un poquito más Porque si no Vamos mal Tú Te dejo que pilles lo que quieras Y tú No te voy a subir electrónica Como hablamos Necesito que mejores un poco Poder ser fusil de francotirador Vale Porque es lo que te voy a poner ahora Vale Yo llevo... Esto que no... Debería comprar alguno Todavía no puedo llevar ninguna armadura Pero bueno Tú llevas pistola, ¿verdad? Creo que... No tengo gran cosa para prestarte, ¿eh? La verdad Y tú... La pistola la verdad es que me la pela un poco Llevas el Lancer No Sí, no, el Banshee, vale De esto también no te puede cambiar nada Llevas la Orni herramienta nueva Vale Puntería baja Reaper muy baja Jame... Te voy a poner... Y no tengo mejoras de armas Solo munición, ¿no? Antipersonal Me va a venir bien aquí, la verdad Lo que llevo, por cierto Yo llevo la pistola Llevo las balas radioactivas O como se llamen Química, perdón Que viene bien No Ay, Dios Vale Y Ligara solo puede llevar pistolas Y tiene puesto... ¿Qué mejor es? De impacto Bueno, te voy a poner antipersonal Que imagino que me... Ahora me va a venir mejor A ver si más adelante soy tan táctico No lo creo Y ahora voy a poner Que Garrus use el francotirador, ¿vale? Voy a bajar arma Eh... Se bajaba por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde? Ah, por ahí Vale, esto es una antorcha Son tres Ok No sé si me va a dar tiempo Si todas las misiones estas Son tan largas como estas No sé si me va a dar tiempo A hacerlas todas en un vídeo Vale, hay otra puerta Que tendría... Sería conveniente abrir No es que haya prisa ni nada No es que haya un planeta Y millones de vidas No No es que haya millones de vidas Dependiendo de nosotros No hay prisa, ¿vale? No es que sea fácil Perfecto Anda, mira Otro nuevo Una pistola Kessler 3 Creo que se la... Creo que se la voy a dar A la doctora Tizoni Que... Ahora mismo carece de... Ah, pues no Tiene más... Una Edge 1 Y esta es peor A ver Mejor puntería Que eso siempre mola El tema de los Nigel Hasta que no me falte Onigel Y o... Eh... Me sobren muchas armas Vale, no lo voy a usar ¿Vale? Como creo que no parece Que haya Que haya Creo que no parece Que haya No podría hablar peor Creo... Que digo Joder No parece que haya Límite de inventario Anda, mira Hola Oye Oh, Dios No quería... ¿Estás mal? Necesita más de una Atención para me llevar Oh, man Lo siento No me acuerdo Ni idea que eres humano Hasta... Bueno Creo que no soy Mucho de un soldado Sé que estás miedo Pero estoy aquí Para ayudar Comandante Shepard ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¿Qué pasa? Los barren son los perretes esos como has visto Los barren son los perretes que aparecen en tus sensores Voy a buscarlos, pero las torres tienen que ser mi prioridad Sí, estás correcto Hay un montón de ingenieros en la planta principal Pero probablemente todos muertos Ellos están siendo detenidos por los Batarians Una mujer llamada Kate Bowman me contactó Los Batarians aún no encontró a ella ¿Cate está vivo? Es una de mis mejores ingenieros Ella se firmó con su hermano, Aaron Yo creo que su nombre es Él es parte de la seguridad de la seguridad Espero que ellos están bien Dime un escenario de pecado No podemos parar el asteroide ¿Evac? Shepard Es que ha pasado 30 años para la población Para que crezca tan grande Estoy seguro que ellos están moviendo a las áreas remotas Pero nunca podrían obtener más de un paro de un paro de un paro de un paro Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Tiene sentido Tiene sentido Sí Creo que lo haré Cada vez que entramos y salimos O sea En el peor de los casos Si muero por una explosión Espero que no Vuelvo aquí, ¿vale? Si llego a esa antorcha Y la localizo ¿Por qué me sigo marcando este sitio? No está apagada No está apagada ya Suena como un... Como si alguien tuviera un mechero de 10.500 kilos Vale, sí, está apagada, a ver Eh... Muy bien, vámonos Venga Venga A ver, vamos para allá mismo Vale, hay algo interrogante ahí Te lo voy a dar un pequeño rodeo Te lo voy a dar un pequeño rodeo Ahí hay meneo por aquí Ya, ya Ya, ya Vale, vale Entendido Vale, eso... ¿Esos son las minas? ¿O solo son un montón de luces? Que han puesto en el camino Ah Te reviento, eh Ah Vale Ya, vale Pues sí Vale, sí son estos, eh Madre mía, ¿veis el mapa? Vale, me gustaría eso, sí Vale A poder ser... Vale Vale, hombre Ok Vale, ¿cómo lo hacemos? Vale ¿Verdad? ¿Puedo detectar la...? Ah, eso es eso, ¿verdad? ¿Puedo dispararla? O sea, dispararle a esas cosas Parece que no Vale, tengo que ir por el medio, ¿no? Esa es la última de ellos Ah, muy bien ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, ah, ah, ah! Tío, es muy... ¡Au! Ok Tío, pero no me hagáis esto de verdad, o sea... Vale Ok Vale Vale También soy muy tonto Porque me dijeron que... Me voy a ir a lento y me he puesto a correr como una normal O sea... En fin Pero bueno Que no pasa nada, ¿vale? Es que me he puesto nervioso Me ha podido la presión No os voy a mentir, ¿vale? Voy a ir un momentito ahí, ¿vale? No sé qué es eso Es la antorcha, ¿no? Por lo mismo es porque de investigar algo No, no, no No, vale No, vale Ok Pues no me lo ponen nada fácil Sin cobertura Sin poder moverme rápido Y con minas letales Pues la verdad He tenido días mejores Eh... ¿Qué puedo encargarme? No, no A ver No le doy ¿Perdona? 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 Le... ¡Coño! Eso no cuenta ¿Perdona? ¿Dónde está la otra? Aquí, coño ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Vale Eh... Ok Bordearlas va a ser que no, ¿verdad? Además, no Tiene pinta de que como pase de esta zona con el vehículo La hemos cagado Vale, puedo intentar Llegar a donde estaba la torreta Sortearlas desde ahí Si es que puedo subir Aquí Ah, que hay una aquí también Vale Madre mía Es peor por aquí Es peor por aquí Hijo de puta ¡Ay, Dios! Me voy tirando, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Creo que tengo que ir hasta ahí, eh Tengo que intentar llegar hasta ahí Y usar eso de cobertura No ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Joder, puta, de verdad Tío, es que así no puedo, eh Así... así... Esto es mucha presión para una sola perso Ahora, 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 ahora No, 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 no Ahora ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Garrus! Tirar una mierda esta Tío, que no les doy cojón Tío, ¿qué hago? ¡Coño! Vale, me ha matado a alguien Me ha lanzado a esta puta casa Voy a tirar otra de estas Es que no sé muy bien De verdad que no sé muy bien Cómo funcionan estas mierdas, eh Le estoy dando, no le estoy dando Le estoy dando, vale Vale, coño A la mierda Buf, empezamos Vale, ya Perfecto Vámonos Joder mía, con los sonidos Joder Uy, perdón Vale Ya Vale Me ve ¿Qué es eso? No sé qué es eso Ok, ya está lo que es Ah, ah, ah ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usar el... Ah, que eres garrón, tú ¿Por qué no puedo usar el Medigel? Si no lo he usado Ahora, coño Digo, quiero... No, no, no Fuera, coño Eh... Tirador, venga ¿Por qué no? Madre mía Madre mía Soy una máquina de matar ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Qué te he visto? No, en verdad, no, pero bueno Eh, eh, eh Eh Drone cohete Oh, Dios Vamos para arriba No, no corra No, no corra Que te cansan Madre mía A ver Baja Oh, Dios Tío, pero como... No sé Venga Necesito mejor... Mejorar Mejorar mis escudos Lo más posible Lo antes posible, tío ¡Uy, cío! ¡Mierda! ¡Ven para acá! ¡Joder! ¡Tío! ¿Quién coño me está disparando? ¡Joder! Agáchate ¿Cómo te agachabas? Que no me ha cubierto Sí, claro Guarda el arma Es lo que me interesa Ahora ¡Tío! No te agachabas ¿Cómo te agachabas? Tío, porque ahora No te quieres agachar De verdad Muere, muere, muere Tío, no me puedo Tío, ¿era el E3? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Es que no te agachas En interiores Te da vergüenza? ¿O qué pasa? Y ahora lo siento De verdad Yo lo he intentado Ah, que ya estoy agachado Ahora que no me hace falta No me hace falta, ¿no? ¡Ech! Estate quieto Ven para acá ¿Perdona? No, no, no Te estoy viendo Te estoy viendo Chaval, saca Asoma ¿Dónde están? A ver No me fío De los droncoetes ¿Qué coño? De verdad, ¿eh? Esto es horrible Ven para acá Ven para acá Ay, Dios Gracias A ver Eh, aquí no se quiere agachar Aquí no Abajo sí Aquí no Bueno, muérete aquí ¿Vale? Así que no te denlo No Ay, Dios Oh, oh Ay, Dios ¡Muérete! ¡Madre mía! Que justo ha estado Dios Oh, esto es horrible De verdad ¡Muérete! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Perfecto! Garrus Esa es mi esquina ¡Ah, ah, ah! ¡Dios! ¡Tío! De verdad Que es que no puedo hacer nada Si no Como no salga No le puedo disparar Vamos a salir Mi vida De verdad Que asco De verdad Que os lo juro Que no lo agadrede Y está porque cada vez Tiene menos vida Cada vez que entramos Muy gracia Es que tiene muy poca vida Por cierto Vamos a empezar Yo que sé Es que tengo esto Es verdad Que soy tonto Tío Vamos a hacer así ¿Vale? A ver A ver A ver Que no caer De verdad Que esas cosas No, no ¿Eh? Que venga Que venga la vuelta Aquí puedo dispararle O algo Ahora que vuelve ¡Que vuelve! ¡Mikami! Te he dado, ¿eh? Te he dado, ¿eh? Te he dado, hijo de puta Ven para acá ¡Mikami! Nada, tío ¿Ya? Vale, uno menos Es que no entiendo Por qué no me puedo agachar Aquí Ni aquí Vale, otro menos Ahora sí te agacha ¿Pero qué te pasa, Shepard? De verdad Ay, Dios Oye Está ahí A ver A ver Venga, asómate Nos va a tirar un misil desde el lado De que lo veo Ay, gracias Ay, gracias por Dios Que no ha sido De verdad Me lo doy un beso Es igual que Sagarrus Venga, a ver Ay, Dios ¿Me estáis vacilando? Ahora hay dos Igual que antes Venga, me voy a poner aquí ¿Vale? Venga, vamos Así Tío, pero ¿De dónde salen? ¿De verdad? ¡Oh, Dios! Y vamos Que me podrían dar un poco más de cuartelillo también con los drones ¿Vale? O sea Que no es Saren llevando un lanzacohete No es el enemigo final del juego tampoco Ni nada, ¿eh? Se cae Y ya está Ya me han hecho mierda ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que es que Yo que sé Que Que es un puto drone ¿Vale? Que hoy día Ah ¿Y ahora qué? He cambiado de arma Ahora ya No puedes hacerme nada Que es un puto drone Quiero decir Ah Este Agáchate, agáchate No, vale, da igual Si no me agaches No me puede dar, por lo visto Venga Vamos a cargarnos este Tú, sal Vale Vale Ahora quiero saber Cual es el otro Aquí hay uno Pero es que desde aquí No le puedo dar Quedaos No, no, no Quedaos ahí Que estáis bien Vale, tú quedas ahí Vale Perfecto No sé qué mierda estoy haciendo Pero bueno Tú ponte aquí, ¿vale? Voy a intentar Deshacerme de este Vaya, liara Es que no puedo darle Desde aquí Y desde arriba No me puedo agachar Me vas a usar Mi habilidad especial Unidad Gracias No sé de nada Ah, ah, ah Bueno, ya Liara ya no se siente mejor Tío, pero si a este lo maté Que explotó en mi cara Dime que esto Se recarga Por Dios ¿Veis? A este lo maté Perdona que te diga ¿Vale? Pero es que no Tío, no sé ¿Puedo grabar la partida ahora? No puedo Obviamente Vale, le he dado, eh Por lo menos le he dado Que las habilidades No las puedo Puedo usar contra objetivos así Porque no se están quietos Gracias Sigue apareciendo, tío Madre mía De verdad, eh Muy bien Este sí Sigue matando gente Me parece perfecto O sea, yo Cuantos más mates Mejor Pero es que no puedo salir de aquí Porque como salga de aquí Aparece uno por ahí Otra vez Ahora va a aparecer otro aquí Flotando así Que son indestructibles O que O sea, o que se regeneran Son el T-1000 Son el T-1000 ¿No? Terminator ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? De verdad No, en serio Que alguien me lo explique Tío, ponte Ay, Dios Vale Voy a cambiarle al otro No va a servir de mucho No Pero voy a cambiarle Al Al Fusil de asalto A ver si ahí Consigo algo O sea, tú mierdas No Tío, esto es una broma O de verdad Es una broma, ¿eh? Vale Uno menos Sigue quedando uno A menos que lo que queda ahí Sea un generador de drones Cosa que tendría mucho sentido Por los drones Que no No dejan de aparecer Ah, pues sí lo es Verá Ah, no es un Puto soldado ¡Hala, ya! Venga, que liara Se levante ¡Ay, Dios Gracias ¡Buf! Mira Me quedo con la puta Y ahora La reviento Y me muero ¿Me imagináis? De verdad que me da algo No tiene mucha vida, ¿eh? Tengo que intentar Mejorar su salud Ya que no puedo Mejorarle la La armadura Liara Pues por lo menos Mejorarle un poco La salud Pero ha sido Ha sido Rindículo ¿Sabéis? Hombre Los estoy matando Tiene que ir a todo Creo que él va a destruir Todo el área ¡Vamos de ahí! No te disparas Por favor No ¡No! 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 ¿Quién 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 Díselo, que me da igual Que se lo diga Pero que tonta eres, ¿no? Dile, es la comandante Shepard De la alianza, y te va a follar vivo Pero porque, o sea, ha dejado que Ha dejado que muera tu hermano Por no decirle que estoy aquí No, pero no Es que se están apagando solas Pero tú te crees que es tonto, o sea, es feo, eh Pero como él solo, pero tonto no, eh ¿Vale? O sea, de verdad Por favor, eh En fin Gracias ¡Eh! Striker y armadura Oh, a ver si, por favor, eh Las Asaris podían llevar armadura Eh... Humana, ¿no? Llevaba ¿Era él? No, armadura táctica ¡Perfecto! Esto me va a interesar mucho más Y esto que me mejora A ver, mejora de escudo avanzada Venga, vamos a mejorar esto Que todavía no tengo el entrenamiento de escopetas activado Así que no sé para qué carajo los estoy usando Pero bueno Eh... vale Perfecto Tú Bueno, tú como siempre Vale, perfecto Electrónica, muy bien No me hace mucha falta Pero bueno Y tú, mejor al francotirador Que me interesa que lo use Tendría que haberle subido Aunque no No se le puede subir más la vida, ¿no? No Está al máximo 181 Vaya pena Sí es, ¿no? O sea, la salud restaurada ¡Ah, no! Entonces no hay forma de aumentar la salud máxima Salvo subiendo nivel, obviamente La curación Ah, que tienes curación de pelotón Pero úsalo, ¿eh? Úsalo, ¿eh? Sí, no Me enfado Vale, vamos a ver Venga, me interesa Sí, sí ¡Oh! Armadura Perfecto ¿Veis? Esto es otra cosa Sí, no ¿Por qué no? A ver ¿Y esta? ¿Y esta en media? Vaya puta mierda Vale, perfecto Pues me quedo con un Assassin, ¿vale? Iliara, tú No, espera ¿Cuál llevo yo? ¿Cuál estoy llevando? Ah, la Gladiator Vale Perfecto Perfecto Bueno Y tú, pues Esta, ¿no? Ligeramente mejor ¿Esta? Perfecto Muy bien Esta es la que llevaba yo antes, ¿no? Hombre Algo lo hará Despacito No tengo nada todavía Lo siento, hijo mío De hecho Armadura Asturiana Tengo una media ¿Vale? Si puedo También te mejoraré eso Pero de momento Vale Tengo mejoras Que debería de Que me están dando por todos lados Algo antimisiles Por favor Por Dios, ¿eh? Vaya, tienes el electro médico ¿Y tú? Y el médico 3 Bueno, tienes mucha salud Pero No te vendrá mal Imagino A ver Es que es lo que digo Al final Me está costando Esta Esta misión Y todavía Vamos por la segunda O sea Eso de hacer todas las misiones E ir a la ciudadela No, 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 ¿eh? Iremos dentro de Pues cuando termine Con las misiones secundarias Y luego iré a la ciudadela Y me darán más Uy, madre mía Iré a la ciudadela Y me darán más misiones secundarias Pero vamos ¿Perdona? Ojo de puta Cuántos nígel tengo Por cierto ¿Dónde se ve eso? ¿Equipo? Ah, sí, ¿no? 50, vale Y 34.000 créditos ¿Ve? Ah, sí, sí Ah, sí, sí Venga, vamos O no Una Kessler 3 Esa es la que yo estaba usando Necesito Esto hay que hacerlo Mucho No me importaría conseguir algún Antibiótico Me iba a decir Ah, ya tenía una de esto Entonces no Pues ya la miré Y la que lleva la Y la que lleva el Iara Es mejor que esa Perfecto Maravilloso Vamos Vale, pues Nos queda una Solo Que tío De verdad Pero ¿Por qué te cuesta? A lo mejor es que ni sabe Quién soy Pero dile Es que no lo sé Estoy hablando por radio Pero no sé quién es A lo mejor con eso Hubiera salvado la vida De tu hermano ¿Sabes? Asumo que es tu hermano Porque estaba contigo ¿Sabes? Lo que me dijo El tío que me disparó En el pecho ¿Vale? Pero bueno Que de momento Entre la tía Que sacrifica la vida De su hermano Por nadie Y Por nada Tío Tiene que haber algo Ahí detrás Es que No lo sé O es Indica esto Tío O sea De toda la vida Un símbolo de exclamación En un RPG Significa Misión De toda la vida ¿Vale? Pero esto ya está hecho O sea ¿Por qué? Bueno Que también digo yo una cosa Que hemos Apagado ya Dos de las antorchas Que la desaceleración Ya debería de ser Eh Sabéis, ¿no? Ya debería ser palpable ¡Ah! Ahora no explota O sea, no Por si acaso No me quiero acercar demasiado ¿Vale? Solo por seguridad O sea O sea Recapitulemos A quién estamos salvando Aparte de los cuatro millones de personas Que hay ahí arriba Estamos salvando Al ingeniero jefe Que nos disparó en el pecho Nada más conocernos ¿Vale? Y luego coloco unos explosivos Que no es capaz de quitar ¿Vale? Luego A Kay La cual no conocemos Que tiene los cojones muy grandes Ella, sí Pero que Sin saber Ha sacrificado la vida de su hermano De la forma Más estúpida De nuevo No sé si es el hermano Pero Lo ha matado ella ¿Vale? La hago Yo como comandante Shepard De la alianza La hago Completamente responsable De la muerte De ese señor ¿Vale? Y espectro del consejo Por cierto ¿Vale? Vamos a ir para allá Que es la interrogante ¡Ah! Que había ahí O sea Estamos salvando Esos dos Y digo ¿Para qué? De verdad Lo de salvar cuatro millones de vidas Está bien Pero estos dos Por mí Que se pueden pudrir aquí ¿Vale? Que hay ahí arriba De verdad Hay algo ahí arriba De verdad Hay dos cosas aquí De verdad Ah no Una La otra es la antorcha ¿Vale? ¿Qué hay aquí? Ah muy bien A ver Buenas tardes ¿No? Dos diesel Y registro Radio Llevando El rock A esta roca Ah vale Te ayudamos a tocar el cielo Hablamos con dureza Espérate Fascinante Vale Echa Vámonos Y normalmente La X Claro Es que eso es lo que me está resultando También muy confuso A ver No me jodas Que es eso de allí ¿Veis? Esa La cámara no ayuda ¿Veis? Espérate La habéis visto ¿Verdad? Algunos habréis visto Una luz al fondo Creo que es eso A lo que tenemos que ir Como tenga que llegar hasta allí Me va a dar un ataque al corazón De verdad No, no No puede ser Porque no Está fuera de los límites Pues tiene que ser para allá ¿No? Si es aquí ¿O no? No, no Es aquí O sea que digo Que las X normalmente También te marcan un destino Pero aquí las X es Como diciendo Done Ya no hay nada más que hacer aquí Y dicen Coño Pues avísamelo No sé Dime ya O me lo quitas del mapa Eso suele Eso suele significar Cuando no hay algo en el mapa Por norma general Significa Espera Por norma general Significa Que no hay nada interesante ¿Vale? Pues si ya he investigado una zona Quítame la marca del mapa De verdad No os molestéis Un extranjero de importante traumatismo Por impacto Por suerte La explosión Lo mató La mató Ah, muy bien Menos mal ¡Qué bien! Eh... Algo más ¿Por qué no puedo seguir escuchándolo? Entonces cargan los datos De verdad Esto no es nada ¿Eh? ¿El de codificación? ¿El qué? Ahora Hay dios Hay algo aquí ¡Míralo! ¡Míralo! A ver Pues no puedo volverlo O no, ¿no? Venga Vaya Tampoco había mucho que escuchar Vaya Vale Entonces A partir de ahora Las X Significa Que no hay nada más que hacer ahí Muy bien Vale Si yo fuera Una antorcha gigante ¿Dónde me pondría? Hay dios Es que no lo sé Voy a ir para allá Porque juraría Que es para allá Donde No sé Yo voy a ir para allá ¿Vale? A ver qué pasa Ahí De ahí es donde vengo Sí Pero pasando este punto Pasando esta antorcha Que está aquí Quizá esté al otro lado ¿Sabéis? Menos mal Que no sufre daño Por caída Esta cosa Por cierto He perdido Omnigel Ah, no Ah, que gasto el mismo Omnigel Para reparar esta cosa Que paro Tiene sentido, ¿no? El Omnigel Es Omnigel Pero Vale para todos ¿Sabéis? Por de ahí que se llame Omnigel Vale Aquí no hay nada Y para allá No parece que haya nada Así que la otra antorcha Tiene que estar para allá O no Pero bueno Me encanta el chasis Bueno, eso no es el chasis ¿Puedo llamar la parte de abajo De los coches? El chasis es precisamente La parte de fuera La parte de arriba Allá Pero que me encanta Es fascinante, ¿vale? Pero Pero que no quiero verlo ¿Vale? O sea, esa cámara Que me ayuda un poco En el 2 Quitaron mucho de esto, ¿eh? Hay Varias zonas En las que llevas El bicho este Pero Creo que son menos Mucho más secundarias, ¿eh? ¿Aquí? Aquí hay algo Otra vez ¿Aquí ya ha estado? ¿De verdad? No recuerdo haber estado aquí Ah, vale, sí Otro cadáver Vale Bueno, pues Sigo sin saber ¿Dónde está? Bueno, voy a mirar Ahí al horizonte Ah, vale Creo que es esa, ¿eh? No me dice que falla Vale, pues no Voy a explorar más Vale, voy a Centrarme en mi misión Y ya está, tío Porque es que Se me está aquí Voy a tener que Darle caña a los nigeles Me parece a mí Me refiero Voy a tener que reciclar un poco Mis objetos Para conseguir el nigel Eh, mira, pues Mira, hay algo ahí ¡Ay, Dios! Cuidado que aquí ¡Ay, Dios! No me jodas, ¿eh? No me jodas Vamos Vamos que no Ya te puedes morir Venga 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 Perfecto Kit de técnico Me parece genial Ya Vamos ¿Esto qué es? Otra herramienta Perfecto Y el cadáver de no sé quién Perfecto Algo más por aquí Vale Yo voy a asumir Que ya Por allí No hay nada Vale Vamos a ir a la antorcha Que nos falta Y ya está Venga, vaya Vale Voy a mirar La herramienta Eh Joder Menos mal que la he mirado Bueno Recarga tecnológica Recarga médica ¿Qué me interesa más? La verdad es que no Tiene bonificación de escudo Lo cual me mola Porque es más Más escudo Vaya Imagino Asumo ¿Eh? ¿Cómo veis? Permiso, ¿eh? Ay, gracias ¿Qué hago ahí? Ya Vale, es lo que digo No sé si habrá algo por esa esquina Pero paso, ¿eh? Vale ¿Dónde está? No la veo, ¿eh? Hay una ahí Nada Muy bien Ay, Dios No veo un cojón De verdad ¿Qué es eso? Ah, es un trozo de piedra Vale ¿Hay alguna activa? Yo he visto un disparo Que ha salido por ahí, ¿eh? Ahora Me cago No muertes No muertes ¡Muertes! ¡Muertes! Vale, ahora Ah, escondéis la cabecita otra vez, ¿no? Muy bien, muy bien ¿Qué hago con la puta? Ay, Dios Voy a morir, ¿verdad? Ah, 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 ah No Vale Perfecto Muévete, muévete Muévete Me dispara Muy bien Vale Gracias Solo queda uno Ah, ya, ya Vale Me he puesto ¡Oh, Dios! Muerte ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Vale, pues salí de aquí, anda Espero que ya no tenga que usar más este cacharro Porque no me gustaría tener que usaros ni gel Ahora, ¿vale? Ah, sí Ahí bien aparcado, ¿vale? Recordad dónde hemos aparcado Sobre la torreta destruida Gracias Venga, el lío Es lo último Es decir, madre mía La misión es lo que está durando De verdad, ¿eh? Bueno, yo encantado, ¿eh? Que no tengo prisa O sea No Pero sí No No lo sé Tengo hambre Ya la usa Llama, ¿eh? Pero bueno ¡Ay! Qué espectáculo más bonito tiene Madre mía En fin Vale Aquí va a haber drones también Me gustaría saberlo, ¿vale? Estar informado sobre el tema Hay muchas cosas, ¿eh? Yo creo que va a haber drones Pero a montones ¿Esto qué es? Disparala eso Ahora sí me gusta ¡Poño! ¡Hala! ¡No! ¡Perrete! ¡Perrete malo! ¡Perrete malo! ¡Perrete malo! ¡Perrete malo! ¡A tu casa! ¡Pero ya no se ha muerto! ¡Venga! ¡Eh! ¡Esto! ¡Op! Vale, ¿sabes qué? Eh, tirador ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, fiera? ¡Muévete! ¡Me cago! Se me ha gastado ya Dura muy poco esa habilidad, ¿eh? No me gusta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me muerde! ¡Que me muerde! ¡Me muerde! Ya ¡Muerde bien! Bocao que me ha dado Anda, anda, anda Hay algo más aquí detrás ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Equipa de choque volando por los aires! ¡Qué acaba de pasar, por Dios! ¡Madre mía! Este tío no es un mejor día ¡Perfecto! Bien, quedamos por aquí Y nada, ¿no? A subir para arriba Como antes ¡Perfecto! ¡Uh! Esto suena muy crítico, ¿eh? Esto ya Porque está todo en rojo, ¿sabéis? Eso siempre es malo Aquí no hay nada ¡Perfecto! Hay algo abajo No he mirado Pero siempre subo arriba primero Por algún motivo Venga ¿Y qué pasa? Digo yo ¿Qué pasa si... Si está así con mi gel Y tal O sea, no puedes completar la misión Se queda atascada, ¿no? O sea, imagino que quizás Puedas volver después Aunque una misión como esta No tendría mucho sentido Pero bueno No, porque, coño Se va a estrellar el asteroide, ¿no? Y están los batarianos aquí Y si cojo y digo ¡Ay! Me he quedado sin mi gel Esperarse, batarianos Ahora vuelvo ¿Qué no? ¿Perdona? Hablo con la bestia Y paso de ti Perdona A ver, ¿qué dice? No pensé que los batarianos sabían el significado de la palabra ¡Pon! Mira, estoy solo haciendo mi trabajo aquí Tijacar esta roca No fue mi idea Decidí a Don Para hacer un pequeño profit Un rápido Un saludo Nada más Conseguir esclavos Ah, muy bien Perfecto ¡Ja, ja! ¡No, pero! ¡Pero tú! ¿No te vas puto loco? ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Ah, ah, ah! ¡Es que está, 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 está! ¡Ah! ¡Pum! ¡Un bicho! ¡Fuera! Madre mía Con los conidacos, eh Habéis quedado sin jefe Yo no digo nada Pero Habéis quedado sin jefe ¿Me cago? ¡Bum! Perdona De toda la vida Un escopetazo en la cara Es sinónimo Vete a tu casa ¿Vale? O sea Perdona Eh, sí Me he arriesgado mucho Soy muy tonto Ya lo sé Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que estábamos Consiguiendo esclavos Así ¿Y tú qué? Tú te has quedado Solito, eh Yo no digo nada Uy, 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 uy Cuidado Venga, hasta luego ¿Algo más? La instalación principal Está en el cuerpo del teniente Char ¿Recogerla? Muy bien ¿Cuál es la... esto principal? Si se puede saber ¿Nos vamos o qué? ¿Vale? Creo que no hay nada más aquí Espérate A ver si va a ser justo aquí, ¿vale? Es que no quiero dejar nada Al azar Ahí hay una puerta Es que tampoco te... Ah, aquí, ¿no? No, estas otras secundarias Pero bueno, perdona ¿Vale? ¿Eso es lo que había? Algo más ¿Y cuál se pone? A ver, a lo mejor ahora cuando salga Me hablan Me habla la tal Kate esta Si no, está muerta otra vez O sea, otra vez, ¿no? Ya me han entendido, ¿no? Pues A ver Ahora es que si tengo que mirar Sobre todo, si tengo varios modelos Varias pistolas De un mismo modelo Y tengo modelos antiguos Pues no me cuesta nada Tirar la pistola O sea, sí, tirarla Pero antes creo que eso Es mejor hacerlo En... ¿Cómo se dice? O sea, en casa Cuando le haya equipado a todo el mundo Ahora que tengo un montón de mierda Pues voy uno a uno Y le equipo buenas armas, ¿vale? Aunque no los vaya a usar Pero se las equipo Y así, pues mira Lo que no estoy consiguiendo nada Son amplificadores bióticos de estos, ¿eh? Había unos cuantos Pero Valían muy caro Imagino que no son cosas que Que compres todos los días Quizás sea para allá Es que no sé a dónde tengo que ir ahora ¿Esto es verdad? Bueno, que me iba yo diciendo Que... Que los... Había unos cuantos Que eran muy caros Valía... Bueno, a ver Tres mil... Cuatro mil créditos No por ahí Pero es que te subía Tres En lo que sea Y de tu nombre No va a ser eso, ¿no? Al final estoy yendo a la esquina Que dije que no iba a ir Pero bueno ¿Eh? Está la verde ¡Montoya! ¡No! Ya ¡Oh! ¡Oh! Mira Antes lo digo Gracias, Montoya ¡Judir! No me da bonificación de poder Pero... Mola, ¿no? Imagino Vale Hasta luego, Montoya Su sacrificio será recordado Como... ¡Oh! Estoy fuera Ah, ¿que puedo ir fuera de los límites? Yo pensaba que eran límites estipulados Por el... Consejo galáctico Yo que sé Vamos por la coña ¿Qué pasa si me alejo? A ver Hacia el este ¡Ah! Las huellas de Montoya, ¿verdad? Evidentemente Madre mía Y esto era fácil O ponía difícil Es que no me he fijado Gracias Cinco medigel Toma ya Ah, pues sí Jefe de exploración Montoya Saldré a investigar Pues no te ha salido bien la cosa ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la puta Tío, 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 tío Me cago Que no, que no Que no me quiere morir Un mojón para ti Espérate Se ha reparado solo el maco, ¿eh? Por cierto ¡Hala! Otro muerto Tío Va Bueno, ahora No, en serio ¿Qué pasa ese paso de la zona? Habrá Imagino que habrá un Un tope, ¿no? No quiero ir Porque es que me conozco Como va esto, ¿sabes? Vale ¡Ay! Montoya Un placer Vale, voy a seguir por aquí Pero En teoría me falta Todavía No sé por qué Por aquí parece que hay camino Pero vaya tela con la puta roca de los huevos ¿Sabes? O sea que Dios Ah, va aquí ¡Ay! Perdón Factor sorpresa La mierda Tiene que ser aquí No creo que haya muchos más No lo sé Hay demasiadas torretas By the way Eh Eh Estos son las torretas ¿Verdad? Eh Eh, eh Poquito a poco ¿Vale? Poquito a poco Poquito a poco Te quieres morir Gracias Ah Mírala Mírala ¡Ah! ¡Que es móvil! Pero hija de puta Toma No, no le hago ¡Venga! ¡Dale! ¡Mi clógui! Vale, espérate Esto requiere de toda mi audacia Perdona ¿Perdona? Y se guarda otra vez No, no, no No, no 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 Sal 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 Ahora Ah Ya, ya Me cago Sal Me cago Montoya No Pulpa Dios, que Yo que sé Sigue, sigue, sigue Pues ya estamos de vuelta Vamos a ver Vamos a intentar Hacer las cosas Con filosofía Tú ¿Quieres salir? Ahí están moviéndonos De adelante Para atrás Y esas mierdas Ya No, pero no sé Ahí, ahí, ahí Vale Otra menos Tío, es que son móviles Tío Es que son Es que son trampas Joder Ya estoy hecho una mierda Muévete Muévete Muy bien Vale O sea Que si me estoy reparando No me puedo mover Y si me muevo Me matan Es un círculo vicioso Tío ¿Qué hago Entonces aquí? ¿Qué hago aquí? A ver Está claro Que si Que Al ser móviles Tendrán algunos puntos ciegos En los que no me pueden dar Pero tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que no se diga Que no se diga Que no se diga Que no se pierda la buena costumbre ¿Vale? Tú quieres salir ya Nada tío Nada tío Pues nada De verdad ¿De quién fue la idea de las torretas? Del ingeniero jefe ¿Verdad? Seguro que sí Ay Oye Oye ¿Sabes qué? Se me ha ocurrido Una idea cojonuda Vamos a hacer Una Torretas móviles Móviles Ingenieros jefe Sí Móviles De modo que Si vienen a rescatarnos Lo tengan jodidísimo Para hacerlo ¿Vale? Bueno Madre mía Es que esto es Esto es que no Yo que sé Voy a intentar Hacer un poco de De Movimientos extraños A ver si puedo ir matándolas Poco a poco Esto no ayuda Esto no ayuda Esto no ayuda Esto no ayuda A ver Voy a intentar Lo que he dicho ¿Vale? Buscar puntos ciegos Voy a intentar Entrar Puedo intentar Aquí por ejemplo Aquí solo me da una De hecho ni me da Vamos Bueno, sí Me acaba de dar Me quedo en tu padre ¿Qué? Me cago Así, ¿veis? Y así Ir una a una Porque es que Si no Ya me contaré Eso es una torreta ¿Verdad? Sí ¡Joder! No, ¿eh? No, ¿eh? Venga, reparar Pues no me ayudas mucho Muy bien Muy bien Muy bien No sé ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¡Uy, Dios! ¡Ya! No puedo darle Desde aquí, tío A ver No puedo darle ¡Ay, Dios! Vale A esa que está ahí Que es fija Que no es móvil ¡Eh, eh, eh! ¡Ch, ch, 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 ch! Estoy casi convencido De que algo Le he dado ¿Vale? Voy a intentar Hacer así Muy bien A lo mejor Dios mío Estoy he hecho una mierda O sea, ahí lo que quiero decir ¿No? A lo mejor sí ¡Ah! Pues, vamos Oscúrate otra vez Es que no No, todos los nígel He reciclado Varias armas Y todos los nígel A la mierda ya A ver Muy bien Muy acertado Ese disparo, eh No veo problema Ninguno, eh No digas que hay un control No Vale Solo queda una, ¿vale? O sea que Lo vamos a intentar A tu casa Sal, sal Venga ¡Oh, Dios! De verdad, eh ¿Cómo me ha costado esto? Vamos a hacer todas las misiones secundarias Y... Mojo No puede haber batalleros aquí No es el edificio principal Pero ya han matado al líder No sé ¿Hola? ¿Hola? Ah, no son Vale ¿Hay algo? Nada ¿Por qué estaba tan pegado a mí? Garrus Míralo Míralo Oye Hay que corra al aire, Garrus Garrus Suéltame ¡Ah! Lo engañé Mira que bonito No, pero ¿por qué he guardado las armas? De verdad ¿Quieres morir? ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¿Queréis avanzar? ¿Queréis hacer algo? ¡Joder! Era normal Que te doy, eh Que te doy Que te... Pero métale No, no, no Métale Ah, me muero Hay uno ahí Sigue habiendo uno ahí ¿Pero qué? Pero dale Madre mía Pero Pero ¿Por qué os quedáis aquí? Tío, en serio Pero ir para adelante Coño Que estoy yo solo Sola O lo que sea En serio Avanzad por favor, eh O por favor os lo pido Morir por vuestro comandante ¿Cómo tú, Raph? Ni tú, Raph Ni tú, Raph Ni tú, Raph Ahí está Mete el tiro Una mierda esa De verdad Sigo sin saber muy bien Cómo funcionan las mierdas esas Boom Ah, sí Funcionan muy bien Vale, ya está Me voy a curar Porque es que No he esperado no Guarde Va Pero ¿Por qué? No ve nadie, eh No, esto no Ah No le he dado, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué molestarse, verdad? Pero hay un Porque hay una Mira, chavalote Por lo que me irrespeta Me está tomando por culo ¿Vale? No le doy Aquí no le doy Creo que hay gente arriba también Garrus Garrus Esto Y liara ¿Por qué? ¿Por qué liara? Ay, Dios ¿Ahora? ¿Veis? Madre mía Parece que le he puesto la pistola Y ha dicho Venga, ahora sí Me voy a portar bien Y yo Vale Pero, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis estas cosas? ¿Pero yo qué he hecho? Vale Que hay unas escaleras Vale, ahora tiene sentido ¿Vale? ¿Todo así? ¿Quién se ha muerto? ¿Pero qué pasa con estos batarianos? ¿De verdad? ¿Qué pasa con estos batarianos? ¿A qué? ¿Se han venido dos packas al final? ¿Ya está o qué? No, porque no Que acaba Ha sido eso ¿Pero de dónde? ¿Pero dónde están? ¿De verdad? Por favor ¿Pero a quién? ¿A quién le? Vale ¿Quién falta? Es que aparecen Desaparecen Más gente Allí al fondo Voy a avanzar, ¿vale? Moves un poco Yo disparo por disparar, ¿vale? Vale, uno menos Vale No, 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 no No me doy a esto de a mí Que no quiero que me explote nada en la cara ¿Vale? Hemos dado toda la vuelta, ¿verdad? Así mejor ¿Por qué no le puedo dar a esto? No, que te mueras No, que no, no Que te mueras ¿Ahora qué? Ahora un drone de esto, de verdad ¿Ya? Me cae ya, por Dios ¡Ay, Dios! Gracias Por Dios ¿Hay algo aquí? Contenedor de fusión No ¿Aquí hay algo? Dios, que queda gente todavía ¿Dónde están? Anda, a tu casa Ah, que todavía quedaba uno Pero no te habías matado Ah, no, que esté el otro No You're almost more trouble Than your worth I'm just getting started No 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 But this is over I'm leaving this asteroid If you try to stop me I'll detonate these charges And your helper and her friends Are all going to die I can't just let you go, Balak Not after what happened here This is nothing You humans have done far worse To the batarians Hemos sido presionados a la exilio, presionados a sobrevivir sobre lo que podemos encarar. Ha sido así por décadas. ¿Por qué le dices a estas personas? Ellos no hicieron nada a ti o a los Batarians. No hicieron nada. Aparte de colonizar un mundo que podría haber sido nuestro, aparte de usar recursos que debería haber sido nuestro. Nos dejamos de defender a nosotros mismos, pero los humanos eran más fuerte que nosotros. Nos sabíamos eso. El Consejo era eso. Pero no importa. Esas tú. Tú y tu tipo es la única razón por la que estamos en esta posición. ¿Y cómo matando a la gente inocente por eso? No teníamos otras opciones. A veces necesitas tener atención a alguien antes de escuchar. Por eso nos atacamos a Elysium. Por eso estoy haciendo esto. ¡Elysium! 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 No podías entenderlo! No podías entenderlo. En realidad, no quieres entenderlo. Y estoy terminado gastando mi respiración. Ahora. Si quieres a tus amigos vivir, sugiero que te salgas. Vamos a ser buenos. Vamos a ser buenos, ¿no? Puedes ir. Pero esto no es terminado. Te encontraré eventualmente. Hombre claro. Tal vez. Pero me aseguré de que no me siguieras hoy. Esas opciones todavía están en el tiempo. Debería acelerar si quieres salvar a tus amigos. ¡Ah! Muy bien. Virtu 24, joder. A ver. ¿Dónde? A ver. Por favor, eh. ¿Dónde? ¿Es aquí? No. 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 Voy para abajo. ¡Ah! Que hay gente. ¡Venga ya, tío! Que no está la cosa para eso. Espérate. ¿Ya está? ¿Vale o qué? Ah, que me quedan. Espérate. Que me quedan más. Arriba, ¿verdad? Mientras los putos drones dando... Stop. ¿Qué coño? Vale. Ay, Dios. Venga. ¿Es aquí? Ni siquiera sé si es aquí, eh. He subido por subir. Si es aquí. Bueno, mira que bien. Gracias. Vale. ¿Dónde está? Gracias. Aquí no. Vamos para el otro lado, ¿no? Atacada a eso, coño. Yo voy a por las cargas. ¿Dónde está la otra? Para allá. Estoy aquí. Pues abajo. ¡Joder! Por aquí. Bueno, da igual. Vale. Ya está. Tú toda la vez. Sí. Tres horas. Llevamos aquí. Que bien No lo se, no lo se Madre mía que bueno soy Madre mía Madre mía Madre mía ah 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 me parece perfecto me parece perfecto ah claro me imagino que esta opción es la mejor no aunque yo no use la herramienta si total te vas a jubilar ah lo has encontrado no no ajá ok pero no hay nada nada no venga hasta el día de vacío no podria hacerlo es el que dejaste morir tu hermano tu hermano era el que Balak mató si Aaron era el que me convirtió a un equipo aquí que sería una aventura pues que pedazo de aventura no quiero ser desgraciada pero debería ver a Aaron claro entiendo has estado demasiado hoy voy a salir de tu camino mira ya llevamos bastante tiempo aquí lo siento no creo que sea información vital vale 6.900 creditazos eh bueno ¿algo más por aquí? científico este se sienta profesional es eh se sienta en su escritorio y yo tengo trabajo que hacer a mi me importa una mierda los batarianos los terroristas los perros de la muerte yo termino con mis cosas vale hola científico ¿por qué ahora? ¿qué quieren los batarianos? en fin me dijo algo tres desaparecidos pero esos son los cadáveres que he encontrado ¿no? y ya los he encontrado porque no me los da como válido no tiene sentido no sé ay dios pues ha sido esto larguísimo tío no me esperaba que fuera de nuevo me alegro ¿no? porque coño muy guay pero a este ritmo el gameplay va a ser más largo de lo que esperaba eh eh que de nuevo me parece perfecto pero yo que sé vale creo que nos podemos ir de aquí eh no sé si va a haber algo no parece y lo vamos a dejar ya eh ¿dónde está? aquí ¿esto? ¿dónde? ¿de coño? no parece nada claro que sí pero vamos que ¿por dónde salgo? no me acuerdo ¿por ahí? creo que sí ¿o no? eh no era por abajo ¿no? ¿viene yo? no lo sé no lo sé pues por ahí ¿eso es una puerta? sí no otro contenedor vamos bien más granadas claro que sí todas las granadas del mundo que por cierto no me gustan nada las granadas ¿no había modificadores o algo? no en serio de verdad no sé por dónde es no sé cómo salir de aquí desde aquí no es eso es una puerta no lo sé que control de la... ah vale me libera lo otra vez ehm ah por aquí ¿no? quizás estamos en el lado equivocado en el momento equivocado no fuera coña por justo por aquí pues eso que yo que sé cuánto ha durado esto una hora es que no lo sé no lo he mirado y aparte tengo que hacer varios cortes pero... joder vaya algo más por aquí esto ya lo abrí no me cierres aquí que me quiero ir a mi casa Simon es el este ¿no? ah no lo han conseguido ah vale vale pues ya está mejor vale vale pues he hecho esto ya decía yo que me sonaba digo los tres montoya el otro y la otra pero es que no... no sé bueno pues vamos a volver del tirón a la Normandía ¿vale? vaya tela hay una misión por cierto hablando de DLCs me dijisteis de... que... me preguntaste si iba a jugar a los DLCs eh... y dije que no porque la versión de PS3 no los incluía creo que me dijo el compañero mío el que me lo ha prestado que... el DLC que hay es uno que es la luna que creo que sí está incluido ¿vale? así que... si hay más DLC del juego no lo sé eh... eh... si hay DLCs o no pues ya me lo diréis vale pues como digo ha sido un... esto es larguísimo voy a tener que hacer montones de cortes sobre todo las partes en las que he muerto como un desgraciado pero bueno seguiremos haciendo misiones secundarias que todavía nos quedan unas cuantas por ahí pendientes así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo un saludo